Abre la costa, y llega a él, Valentín yo Piel de caramelo, tú sabes lo que quiero Piel de caramelo, tu corazón yo quiero Piel de caramelo, tú sabes que te quiero Piel de caramelo Cuando pienso en algo dulce cariño pienso en ti Y debe ser que me enamoras, te digo tus de ti Eres la niña, lo más rico que he visto para mí Y quiero ver tu cinturita girando siempre así Piel de caramelo, sepa usted que en mi vida es pa' José Quisiera llevarte a bailar esta noche a San José Que te quiero, lo sé, cuando siento tu piel Ahora me pongo delante, mira, te digo yo quiero amarte Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo Piel de caramelo, tú sabes lo que quiero Piel de caramelo, tu corazón yo quiero Piel de caramelo, tú sabes que te quiero Bien de caramelo Bien de caramelo, mire usted que me dice a pavote Vete conmigo aquí a bailar esta noche a San José Tocar tu pelo, subir hasta el cielo Rosarme con tu piel, tu piel de caramelo Déjame que recorra tu cuerpo, a ti yo me entrego Tu abrazo yo tengo, y cuando quiera vengo Contigo yo me entretengo Jugando con tu piel, te juro cariño no voy a hacerte Agarra la mano, tú eres mi hija y vamos a hacerlo bien Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo, piel de caramelo Piel de caramelo Piel de caramelo, tú sabes lo que quiero Piel de caramelo, tu corazón yo quiero Piel de caramelo, tú sabes que te quiero Piel de caramelo Piel de caramelo, piel de caramelo, tú sabes lo que quiero ¡Gracias!